Hola chiquillos, hoy os traigo un unboxing que realmente me hace muchísima ilusión porque es una marca que creo que sabéis que ya tengo por aquí pero todo lo que había comprado de esta marca era de segunda mano y he tenido la oportunidad de poder comprarme unas por unos días especiales que tiene Naked Wolf que te las deja básicamente algunas, no todas al 50% de su precio de verdad, original o lo que queréis, como se llame y he tenido la oportunidad porque tenía una huchita para este momento y lo he podido conseguir, entonces vamos a abrirlo factura de que, as mío, es una caja enorme ¡Ahhh! ¡Me encanta! No sé si podéis apreciar mi cara, me encanta ¿No la probamos? Bueno, que de estas solamente habían puesto estas en rebaja en plan las negras, las rojas y todo eso no estaban en rebaja solamente estaban las denim pues me las cogí las denim es verdad que me hubiese gustado más las negras porque son más ponibles pero la blanca, la color blanca son una pasada espérate, me voy a poner bien para hacer esto porque al final se me sale una teta y no queremos que se me salga una teta Veremos a ver la gracia de que ahora no me queden bien ¡Tarán! Me ha costado sudores metérmela, pero es que mira con todo lo que tú deseas se puede poner porque voy así hasta guapísima creo que es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo mucho, mucho tiempo y siento que son preciosas ¡Gracias! ¡Gracias!